Hola que tal amigos en este vídeo les estaré enseñando a cómo cambiar el nombre y la contraseña de la red wifi de nuestro modem Huawei V612. Bueno lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la red wifi, aquí ustedes van a colocar su contraseña y para los que tienen la contraseña que trae por defecto, esa contraseña la pueden encontrar en la parte trasera del modem en una etiqueta, entonces colocan la contraseña, una vez que ya se encuentren conectados a la red wifi vamos a ingresar a nuestro navegador de internet y vamos a ingresar a la siguiente dirección, 192.168.1.1, presionamos la tecla enter, aquí vamos a colocar la contraseña de inicio, si ustedes le han modificado esta contraseña de inicio entonces colocan su contraseña nueva, pero si la tienen con la contraseña de inicio por defecto entonces la contraseña es la siguiente. Le damos en iniciar sesión y aquí nos encontramos en la pantalla de inicio, ahora para poder modificar tanto el nombre como la contraseña de la red wifi vamos a ingresar en esta opción que dice ajustes básicos de wifi, como vemos aquí tenemos el nombre actual de la red y también aquí tenemos la contraseña actual, entonces vamos a modificar primero el nombre, borramos este nombre y colocamos el nombre nuevo, ahora borramos la contraseña y colocamos la nueva contraseña, una vez que hemos modificado tanto el nombre como la contraseña le damos en guardar, aquí nos dice que nuestro módem se va a reiniciar, una vez que observemos que nuestro módem ya se ha reiniciado, vamos a ingresar en las redes wifi disponibles y como vemos aquí se encuentra nuestro módem con el nuevo nombre y también con la nueva contraseña, entonces aquí voy a ingresar la nueva contraseña, le damos en siguiente, como vemos ya se ha conectado, ahora vamos a probar si tenemos internet, aquí podemos apreciar que si tenemos acceso a internet, por lo tanto el procedimiento que hemos realizado es correcto, eso fue todo lo que les quería mostrar, ya sabes si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones